Andamos por acá, andamos por allá, mojando a papá. ¿Quién sabe dónde está? Si es ella o es él, pero es mamá y papá. Nosotros viajamos por el mundo sin parar, por las montañas y el mar. Por los desiertos y abajo de las piedras, buscando a mamá. ¿Quién sabe dónde fue? ¿Quién sabe dónde está? Buscando a mamá. Nadando en las nubes, volando en el mar, buscando a mamá. Nosotros viajamos por el mundo sin parar, por las montañas y el mar. Por los desiertos y abajo de las piedras, buscando a mamá. ¿Quién sabe dónde fue? ¿Quién sabe dónde está? Buscando a mamá. Nadando en las nubes, volando en el mar, buscando a mamá. Día de la mermelada. ¡Vení con nosotros! Pipí, Pupú y Rosmery están buscando a su mamá. Ya viajaron por el mar, ya cruzaron el desierto, atravesaron montañas y valles. Nada ni nadie los puede parar. Si no tuviesen que buscar a mamá, sus vidas estarían vacías. Todo sería tan insignificante. ¿Qué es esto? Nunca van a avanzar así. Se tienen que encaminar correctamente. Soy la alcaldesa Antonia. Bienvenidos al Día de la Mermelada. Día de la Mermelada. Así es. Todos los años organizamos esta fiesta. Y por suerte, llegaron justo a tiempo. Necesitamos tres jueces para elegir al ganador de la Copa de la Mermelada. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, es fácil. Hay que probar las mermeladas y decidir cuál merece ganar la Copa. Me gusta esa idea. ¡Me gusta la mermelada! Bueno, vamos por acá. ¿Cuántas hay? 1.478. Nos va a llevar por lo menos un mes. Y nuestros triglicéridos van a subir muchísimo. Tómense el tiempo que necesiten. Llámenme cuando elijan a un ganador. Vamos a estar de fiesta hasta la entrega de premios. Los puntajes van de 1 a 10. ¿Dale? ¡10! ¡10! ¡10! ¡10! ¡Dale, Pupú! Así no se comporta un juez de mermeladas. A trabajar. Voy a empezar con las mermeladas de mora dulce. Sí. Voy a probar esta mermelada de apio y damasco. Y la pasta de atún, anguila y vinagre de cebolla. Voy a comer manteca de huevos de bacalao. ¿Manteca de huevos de bacalao? Sí. Rica. Por eso. Fue hecho por la señora Talula Trucha. ¡Madre mía! El día de la mermelada dura un mes. ¿Cuánto podrán aguantar nuestros tres amiguitos? Ay, no puedo más. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta de mermelada! Si no le dan el premio a mi mermelada, cosas terribles van a pasar aquí. Mi pasta de trufa negra tiene que ganar. ¡O se van a arrepentir! Mi salsa de caca de cabra debe ganar. A ustedes van a perder. ¿Entendieron todos? ¡Hey! ¿Alguna vez los picó un enjambre de avispones? Que nuestra mermelada de cucaracha roja gane. ¡Oh, van a ver! ¡Sus colas van a parecer coladores! Es hora de presentar los premios. Veamos si nuestros amiguitos fueron influenciados por esos animales deshonestos y sus amenazas. Damas y caballeros, fue con mucho honor que aceptamos ser los jueces de sus mermeladas. ¡Oh, decilo! ¡Decilo! Eran todas muy ricas, pero tuvimos que tomar una decisión. Y nuestra decisión será anunciada por el juez Pipí. Y el ganador es... Ay, disculpen, no sé lo que dice, no sé leer. La ganadora es... La abeja reina y su miel dorada. ¡No puede ser! ¡Es mi placer invitar a la abeja reina al escenario para recibir la copa de la mermelada! ¡Es injusto! La miel no se puede considerar una mermelada o un dulce. ¡Sí, tiene razón! ¡Es cierto! ¡Los jueces no respetaron las reglas! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡No se engañaron! Bueno, en realidad, las reglas dicen que los jueces siempre tienen razón. Tengo algo para decir. ¡Yo también! ¡Los tres vamos a hablar! La abeja reina hizo una miel dorada, aromática y deliciosa. ¡Ella me rincoja! ¿Qué le importa? Pero lo más importante es que ella fue la única concursante que no hizo trampa y no nos amenazó. Por eso decidimos darle el premio. ¡Ah, no! Amigos, es hora de irnos. ¡Vamos! ¡Víganos! ¡Amá, arreglados! ¡Corré! ¡Corré! ¡Auxilio, papá! Bueno, mira eso. Pipí, Pupú y Rosemary se comportaron honorablemente y ahora hay una multitud enojada siguiéndolos. Desafortunadamente, no siempre se recompensa la honestidad. Pero por suerte, comieron tanta mermelada que corren como superhéroes. Más rápido que una bala. Nos escapamos. ¿Como las pulgas? ¡Sorpresa! Tengo mermelada de durazno. ¡Ay, ni la puedo ver! ¡Sí! ¡Ven, ven, a la rica! ¡Sí! ¡Ustedes dos son insoportables! Las tres viajamos por el mundo sin parar, por las montañas y el mar, por los desiertos y abajo de las piedras, buscando a Mapa. ¡Nadando en las nubes, volando en el mar, buscando a Mapa! ¡Ven, ven con nosotros!